¡Hola, Pilar! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Sorpresa! Bueno, sé que hace ya un tiempecito que no nos vemos, pero como nos seguimos en redes y todas esas cosas, me he enterado de que hoy es tu cumpleaños, con lo cual ¡CUMPLEAÑOS FELIZ! ¡Ah! Y no solamente te voy a felicitar yo. Unos cuantos amigos también se han querido apuntar a felicitarte. Algo habrás hecho bien. ¡Aquí están! ¡Entra, chicos! ¡CUMPLEAÑOS FELIZ! ¡CUMPLEAÑOS FELIZ! ¡Te deseamos todos! ¡CUMPLEAÑOS FELIZ! Espero que disfrutes mucho de este día, que nos veamos pronto, Pilar, y te mando un abrazo muy fuerte. ¡Hola, hola, Pilar! Algunos pajaritos me han dicho que hoy es tu cumpleaños y yo no quería dejar de felicitarte. Y esta felicitación va acompañada también, aparte de cariño, de agradecimiento por todo tu trabajo, por toda tu entrega, por todo tu cariño y por toda tu presencia. Así que deseo que lo pases muy bien, que cumplas muchísimos más y que pronto nos podamos ver y nos podamos dar un abrazo. ¡Besitos! ¡Hola, Pilar! Muchísimas felicidades. Espero que te hayas pasado súper bien. Gracias por todo. Un beso enorme. ¡Te quiero! ¡Felicidades confinadas! ¡Ah, no, que ya no estamos confinados! ¡Que ya podemos cantar el cumpleaños feliz! ¡Felicidades, Pilar! ¡Que pases un día estupendo! ¡Que seas feliz! ¡Que cumplas muchos más! Y lo más importante de todo es que yo lo vea, como los cumples, ¿eh? ¡Que eso es lo importante! ¡Felicidades, bonita! ¡Que vaya muy bien! ¡Hola, Pilar! ¡Menuda sorpresa que te han montado entre tu niña Sandra y tu amado y adorado Barber! ¡Menudo Barber que tenemos, eh! ¡Madre mía! ¡Qué grande! ¡Qué grande en todos los sentidos! Bueno, pues aquí estoy por medio de ellos y agradezco muchísimo poder estar para felicitarte, pero sobre todo para darte las gracias de todo corazón por tantísimo, tantísimo que nos has regalado, por tanto amor que nos has dado, por todo tu cariño. Bueno, en fin, gracias infinitas y para siempre. Y bueno, pues, pues que pases un día muy, muy, muy feliz y que cumplas muchos más. ¡Muy gracias a vos! ¡Hola, Pilar! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Soy Álvaro Puertas, a lo mejor me conoces más por el personaje que hago en El Médico Musical. Soy Frita, el jefe de la caravana. ¡Parte ya esta gran caravana! Espero que tengas un feliz cumpleaños. Y sobre todo, sobre todo, que nos podamos ver prontito, prontito, prontito. Yo creo que ya en breves, en breves, seguramente nos pondremos a ello. Que muchísimos, feliz cumpleaños, Pilar. ¡Un besito gordo! ¡Chao! ¡Hola, Pilar! Aquí estoy para felicitarte tu cumpleaños, que me han chivado por ahí, que te haces un año más mayor. Y nada, pues desearte que lo pases lo mejor posible. Que, por suerte, ya este confinamiento se va haciendo un poquito más llevadero. Y me imagino que podrás, por lo menos, tomarte algo con 15 amigos o con los que sean. Y bueno, pues eso, que disfrutes de tu día, que te lo pases maravillosamente bien. Que, como siempre, tengas música en tu vida, porque eso nos da alegría y felicidad. Y nos va a hacer cumplir muchísimos años más. Que, nada, que te mereces lo mejor y que espero que podamos vernos pronto y que compartamos mucha música y mucho teatro juntas. ¡Un besazo enorme y disfruta de tu día! ¡Chao, guapa! ¡Un besazo! Querida Pilar, te mando un abrazo enorme de feliz cumpleaños. Espero que estés pasándola muy bien en compañía de tu gente querida, de tu gente amada. Y agradecerte el enorme apoyo que nos has dado día a día. Tú sabes que siempre te tengo presente y me tienes para lo que tú quieras. Un fuerte abrazo, te quiero muchísimo. ¡Hola, Pilar! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, te mando un besito muy, muy fuerte de parte mía y que espero que te lo pases muy bien el día de tu cumpleaños. ¡Hola, Pilar! Desde Huelva te mandamos un abrazo y muchos besitos. Esperamos que te lo pases muy bien en tu día. ¡Muchas felicidades! ¡Adiós! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Felicidades, Pilar! Te mando un beso enorme y que disfrutes mucho de tu día. ¡Muchísimas felicidades, Pilar! Espero que te lo estés pasando súper bien el día de tu cumpleaños. También decirte que gracias por todo ese apoyo que le ha dado esta familia del médico musical. Y pues eso, que te deseo lo mejor del mundo y muchos besitos. Mi puñal mata enemigos y mis manos leones sin temblar. Por eso te grabo esto, porque te quiero felicitar. Besos, Pilar. ¡Hola, Pilar! Yo soy Julia, la regidora del médico y estos son mis ayudantes. Queremos felicitarte por tu cumple. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡La niebla de la ciudad te quiere atrapar! ¡Adiós! ¡Muchísimas felicidades, Pilar! Te deseo un día precioso, que disfrutes muchísimo con los tuyos y que recibas mucho amor. ¡Un beso muy fuerte! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que cumplas mucho más, Pilar! Gracias por todo y espero que pronto nos volvamos a ver y a disfrutar del teatro. ¡Un abrazo! ¡Hola, Pilar! ¿Qué tal? ¡Muchas felicidades! Espero que pases un buen día, que te hagan muchos regalitos. Y nada, muchas gracias por la tarea que haces con la cuenta del médico fan club. ¡Un besito y que lo pases muy bien! ¡Felicidades, Pilar! Espero que pases un día maravilloso. Gracias por todo tu apoyo y que tengas un cumpleaños maravilloso. ¡Un besito enorme! ¡Hola, Pilar! Aquí desde la terraza, pero legalmente, te deseo que pases un feliz cumpleaños. Te brindo por ti y que porque cumplas muchos más. Y que muchísimas gracias por todo lo que haces con nosotros. Que te queremos mucho. ¡Guapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Pilar! Muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre. Deseamos que cumplas muchísimas más y que nosotros nos veamos. ¡Besitos! Y que tengas un maravilloso día. Bueno, pues espero que hayas disfrutado mucho de esta sorpresa. Que nos encanta estar contigo en este momento para que disfrutes mucho. Porque al fin y al cabo, tú y yo y todos nosotros hemos vivido mucho... ¿Cómo que tú y yo? ¿Cómo que tú y yo? ¿Tú y yo? Si el anfitrión de Pilar he sido yo, tú estabas ahí en el escenario y no salía el que estaba yo y la he llevado a todas las funciones. Bueno, eso sí, es verdad. Me acabo de enterar que es el cumpleaños de Pilar y no me ibais a invitar. No, no, no. Voy a entrar como maléfica en la olla durmiente. No, no, tranquilo, que yo te invito a que le felicites también. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos Pilar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Tú podrás pensar que es algo inútil el soñar, si nuestro sino escrito está. Solía ser tan soñadora, que lejos veo aquel de ayer, en las estrellas está escrito nuestro destino de principio a fin, y tú no puedes decidir. Sigamos siempre nuestros sueños, el universo nos ayudará, escrito en una estrella está.